hola instagram hola hola buenas noches instagram cómo estáis todos hacía tiempo que no me conectaba por aquí y ahora recuerdo por qué porque creedme que es bastante raro estar hablando lo que parece que estoy hablando solo voy a esperar un minuto para que se una un poquito más de gente y luego os voy a hablar de la colaboración que estoy haciendo hoy y de las noticias que os quería comentar primero mirad estoy en madrid voy a enseñar la habitación mientras hacemos tiempo qué bonito es madrid hoy como me encanta esta ciudad a ver chicos el directo va a ser hoy en español porque la colaboración que estoy haciendo es con una empresa española y así me lo piden así que for those who speak english or doesn't speak spanish i'm sorry next time will be in english así que bueno vamos al lío tengo una noticia que os quería comentar que la quería comentar durante el día de hoy no se habéis dado cuenta pero todo todo lo que he subido hoy todas mis fotos que he subido en mías me sorprende que no hayáis dado cuenta no era yo en ninguna foto que he subido hoy era yo en una falsificación y me ha hecho pensar que ni siquiera mis clubs de fans absolutamente nadie se ha dado cuenta algún amigo mío se ha dado cuenta pero os la han colado os la han colado no era yo no era yo el que el que estaba y para que entendáis un poco de qué va esta colaboración os quiero quiero añadir a una persona a ver si bien aquí está a ver si me ayuda a ver si se me conmigo que tal como estás aquí tenéis chicos aquí tenéis la falsificación de hoy todas todas las fotos que he subido hoy en mi instagram no era yo era este chico perdona como te llamas hola soy el país es encantado de conocer a todos y en xavi hoy os ha os la colado ahí en su insta cuéntanos un poco qué estamos haciendo y lo que queremos transmitir con esta campaña bueno os cuento un poco lo que hemos estado haciendo tenéis que ir con cuidado ya que bueno todas las falsificaciones son no son como yo algunas hacen que perdamos nuestros derechos como consumidores pensar que detrás de palabras como réplica o imitación se esconden millones de artículos falsificados que se venden en páginas webs y en redes sociales y no sólo perdemos calidad y garantía las falsificaciones también pueden ser un riesgo para nuestra seguridad y para nuestra salud en el caso de que las falsificaciones sean por ejemplo cosméticos perfumes o por ejemplo complementos alimenticios o sea que tenéis que estar muy alerta con con todo lo que lo que veis por internet porque no todo es lo que parece con lo que hay que estar más alerta no no y ahora aquí la gente dice claro no os parecéis no es que he estado mirando hoy el día de hoy nadie ha dicho nada algún amigo mío se ha dado cuenta que no era yo pero la mayoría de gente se la hemos colado es decir la gente es más fácil de lo que pensamos que nos engañen online con suplantación de identidad con falsificaciones que no nos damos cuenta pero que claro que no es lo mismo entonces decir que esto es una colaboración con andema que es la asociación española para la defensa de la marca y la oe pm la oficina española de patentes y marcas un poco para concienciar a la gente un mensaje que ya llevaba tiempo queriendo decir y que luego después de hablar contigo voy a seguir hablando aquí en directo es mucho más fácil engañar a la gente online y ser engañado de lo que nos pensamos incluso yo mismo he sido engañado y hay que tener mucho mucho cuidado porque nunca se sabe por dónde te la van a colar correcto correcto chavi totalmente de acuerdo contigo esta campaña es tal como has dicho tú para concienciar también un poco a la gente porque estamos acostumbrados a a creer todo lo que leamos internet está lleno de sí que es verdad que está lleno de de información que es muy interesante y información verídica pero también lo que os he contado hay millones de millones de artículos falsificados que hay que ir con mucho cuidado porque porque ya es ya no es un tema solo solo de falsificaciones de identidad y todo esto sino lo que he dicho antes tema de salud pueden ser muy importantes por lo que hay que estar muy aberta así es bueno lo dejamos lo voy a dejar contigo aquí solo recordar que si queréis saber más sobre el tema os voy a dejar yo luego en el directo la página www.andema.org y la web de la OEPM stop falsificaciones y yo soy original por aquí lo dejamos muchas gracias perfecto chavi que vaya bien un abrazo un abrazo chao chicos colaboración aparte me ha abierto los ojos lo fácil que es que os engañen por internet ya te os digo una página de un personaje público como soy yo que encima soy modelo os la han colado que era una falsificación no era yo quien estaba y esto me ha hecho pensar también que tengo estoy teniendo bastantes problemas con gente que con sobre todo chicas a las que páginas falsas con mi imagen les les hacen scam entonces las las chicas o quien sea le envía fotos a esta persona falsa y luego esta persona fotos pues no sé si desnudos o no sé qué que la envían pero luego esta gente les chantajea y les intenta sacar dinero y luego cuando las personas se dan cuenta quién soy yo en mi personaje o sea mi perfil real vienen a mí pidiendo explicaciones y es tenéis que tener claro una cosa yo no tengo ninguna culpa y no tengo ningún poder no puedo hacer nada con lo que hacen con mi imagen online puedo obviamente denunciar a cuentas falsas pero está en la mano de cada uno de vosotros que no os engañen y obviamente a los que estáis aquí en este directo no os van a engañar con mi imagen porque ya me seguís pero puede ser que os intenten engañar con otras imágenes de otra gente de otros chicos o de otros personajes que no conocéis entonces un consejo que os doy no enviéis nada por internet a personas que no conozcáis o que no estéis seguros de su identidad hay diversos métodos para saber si ese perfil es real o no la imagen la búsqueda invertida en google podéis pedir un vídeo para que la gente demuestre ser quien es no seáis ingenuos chicos al final tenéis que tener cuidado con la gente con la que habláis internet sobre todo la gente joven porque la van a intentar colar internet obviamente es muy bueno para muchas cosas pero tiene muchos peligros y si os todo lo que es la falsificación la suplantación de identidad es muy peligrosa para vosotros y luego es algo que se queda ahí para toda la vida todo lo que enviéis a internet tenéis que pensar que lo metéis en la nube y ahí se queda para siempre así que nada más no enviéis nada a nadie que no conozcáis consejo de amigo y eso sed más inteligentes ¿vale? nada como siempre un placer hablar con vosotros espero que estéis todos bien otro día voy a hablar más hacer preguntas y respuestas esta vez era solo por esta colaboración que quería hablar de ella y nos vemos en la próxima os sigo viendo os sigo leyendo cuidaos mucho ¿vale? un abrazo chao